Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un camping directo de Grand Theft Auto V Y bueno chicos, ya sabéis que es un juego que tenía muchísimas ganas de subir al canal Y justo lo traigo hoy que es su fecha oficial de salida Algunos de vosotros probablemente digan, oye Vegetta que ahora mismo todo el mundo lo está subiendo Es lógico que en Youtube la gente suba este juego precisamente porque es uno de los más importantes Que ha salido este año a la venta Pero aún así, a mí me gusta cambiar un poquito y seguramente lo que haga no sea subir el modo historia De tal forma que los gameplays que veáis en mi canal, pues no tendrán ningún tipo de spoiler Así que lo podéis ver sin ningún tipo de problema A su vez justifico el hecho de no subir el modo historia Por el simple motivo de que desde mi punto de vista es un juego que merece la pena pasarse uno mismo Y que si vosotros lo jugáis individualmente probablemente arrecíais todos los detalles del juego Entonces, pues desde mi punto de vista prefiero hacer misiones secundarias O centrarme en el modo multijugador online que actualmente no se encuentra disponible Seguramente el online, si no me equivoco, salía el 1 de octubre Esto ha pasado también en Grand Theft Auto San Andreas, si no me equivoco Y bueno, lo que estáis viendo ahora mismo sería mi primera partida Justo después de acabar lo que serían las primeras cinemáticas Y ahora mismo ya puedo ir libre por la ciudad Habré estado en torno a 30 minutos como mucho Pues viendo la cinemática del principio Donde se puede cambiar de jugadores Es decir, va a alternar los personajes ¿Por qué me disparan? ¿Quién narices me está disparando? ¿Dónde se alternan los personajes? ¿Quién narices? Me cago en todo A ver qué pasa Sal, 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 chulo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Qué narices? ¿Pero qué? ¿Qué pasa en este sitio? Ah, pero qué ¿What? Vale Cogemos el coche ¿Y ese que es policía sacó una plata? Vale, nos vamos Entonces, como bien digo, eso también pasó en el GTA San Andreas Que no vi San Andreas, disculpadme En el GTA IV Que hasta una semana después de su fecha de salida más o menos No estuvo disponible el modo multijugador online Cosa que tampoco me preocupa Porque de momento, como bien digo Voy a centrarme en pasarme el modo historia De forma individual Y en hacer misiones secundarias Mientras lo veis vosotros Pero os quería traer el primer gameplay Que estáis viendo ahora mismo Donde me voy a adaptar un poquito a los controles del mismo Así que tampoco penséis que voy a conducir súper bien Ni tengo armas, ni tengo nada de nada Es decir, he salido y digo Voy a ver el mapa El mapa es este que vais a ver a continuación Y vamos a ver qué cosas podemos hacer por el mismo Entonces De hecho, antes he ido Esto no sé qué es Que lo había visto Club de Strip Bueno, nada más empezar ahí Esto sería la misión principal Donde evidentemente no la quiero hacer Para no mostrar nada Y aquí se podría comprar armas Que imagino que no tengo suficientes He ido a la peluquería Lo único Pues porque me lo encargaban al principio Y he cambiado mi peinado Y como bien digo Para aquellos que se están pensando en comprar El juego Lo que sería el modo historia El multijugador Todavía no tengo ni idea cómo va Pero el modo historia Lo que hace es alternar Entre varias historias De distintos personajes Que se supone Que en un futuro Se ven entrelazados O comunicados entre sí Por lo tanto Considero que puede estar muy bien Y está muy chulo Pero vamos Que como bien digo Yo creo que la mayoría De las personas Que están viendo este vídeo Probablemente Si juegan a videoconsolas O lo que sea Se lo comprarán Y si se lo compran No creo que les haya gustado Ver el modo historia En otro sitio No sé Otras veces Si que es cierto Que subo modos historia Pero que considero Que son juegos Un poco más Aleatorios Donde no tiene Digamos Super importancia La historia principal Pero en este caso Es algo básico Bueno El Bioshock Tal vez lo subí Pero porque era algo personal Y lo quería subir Además que considero Que es un juego Que tal vez Muy poca gente Se lo fuese a comprar Pero que si considero Que está bastante chulo Entonces vamos a ir Aquí al lado izquierdo Vamos a ver Que es este sitio Que se supone No sé que es Ah vale La tienda de armas Vale No sé si tendré Dinero suficiente Para comprar un arma Pero me vendría muy bien Este coche Creo que lo he cogido Ahora durante el gameplay Si vale Si Oh Algo chulo Es que se quedan las balas Por lo que puedo apreciar Y fijaos Incluso mi personaje Se queda en donde me ha disparado Lo curioso es que me ha dado Por la espalda Y se habrá quedado ahí Bueno en fin El caso que está muy chulo No sé las animaciones De los personajes Me molan bastante Lo que sería las físicas De De la iluminación Etcétera También me encanta Y el juego Lo que llevo hasta Lo poco que he podido probar Es una pasada De verdad que Va a ser un vicio tremendo A ver Hablemos con este hombre Eh Si Gas lacrimógeno Que de momento ¿Cuánto cuesta esto? Ah lo tengo bloqueado Vale De momento solo puedo comprar un arma O O una granada Cosa que veo innecesaria Porque a día de hoy Vale Un arma Que sería lo básico Ah y se puede Fijaos Las armas al parecer Se pueden mejorar Con pequeños Oh Esto es nuevo Esto es nuevo Vale Pues vamos a coger Eh No sé si la he comprado ya Tinte negro Ah vale 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 Balas Perfecto Menos 19 Pero he comprado el arma Se supone que la he comprado A ver Voy a salir fuera No sé ni como se Se cambia de Ah vale Fijaos Aquí tengo el arma Vale 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 Perfecto Pues de momento no voy a gastar más Tenemos un arma Tenemos todo esto Y vamos a echar un vistazo A lo que sería el mapa Porque tiene que ser Una chulada Además que no he visto todo el mapa No sé si será como No sé si no he visto todo el mapa No sé si no he visto todo el mapa